Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llegó a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, 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 con el gallo mojado Y al rato de estar en su casa, se piso lo más contenta Me abrazaba y me besaba, me dijo Mira, ni se esto, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela, si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo, ella se vuelve a quedar SISTER MUSIC SISTER MUSIC Ay, 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 ay El mago melódico, DJ Emerson Tengo una gorra de lona Y juego a fútbol con ella Me borro el chitiropuño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Insulto a las enfermeras Me avientan tu pinto piso Y la gorra no se me cae 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 Disco móvil super extreme La consentida de El Salvador Con DJ Emerson y DJ Looney Me gusta bailar bandando Empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera Y la gorra no se me cae Si me engancho en un avión La brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio Y la gorra no se me cae 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 Bueno, ¿cómo se va a caer? Si está pegada con colmón Así como se pega Armando amor con su pareja Armando amor con su pareja Este es pa' que baile Guapo, Teresa y Raymundo Por todo el mundo ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! System Music DJ Emerson No me dejas, yo sé por qué Será que a ti te gusta y me dejo ver Ay, ¿por qué? No me dejas, yo sé por qué Será que a ti te gusta el merecumbe Me dices que es sabroso y yo sé por qué Será el merecumbe que yo fallo sabroso Tú me dices, negrito lindo, en los riesgos no me abandona Si me dejas, no se cae, si te gusta El merecumbe Tú me dices, negrito lindo, en los riesgos no me abandona Si me dejas, no se cae, si te gusta El merecumbe Te vas y yo sé que vas a morder Porque a ti te gusta el merecumbe Supermezcas extremas, volumen 4, algo diferente Si me dejas, no se cae, si te gusta el merecumbe Y yo sé que vas a morder Y yo sé que vas a morder Porque a ti te gusta el merecumbe Me dices, negrito lindo, en los riesgos no me abandona Me dices, negrito lindo, en los riesgos no me abandona Si me dejas, no se cae, si te gusta el merecumbe Si me dejas, no se cae, si te gusta el merecumbe Si me dejas, no se cae, si te gusta el merecumbe Ay, que agreguito rayero Que camina en la arena Va buscando la nena Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando liguero Con sus ojos parados Que parecen antenas Eso Ahora es que viene el sabor de esto Dj Emerson y Dj Looney Si Venga A ver, con las pandas a ritmo Todo el mundo con las pandas Venga, boom Eso, que suene El sabor de los saxofones Ahora viene el rejebo No tengas pena, agárrala por la mano a la pareja, agárrala, 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 eso, un cantito para atrás, como los cagrejitos de la playa, venga, mano, es eso, vienes a trompe, te tiro para de allí, venga. De nuevo, a ver, chiflando, chiflando, a ver. De nuevo esos salsonfones, de nuevo esos salsonfones, de nuevo esos salsonfones, que sabroso. A ver, con el tacón, con el tacón en el piso, con el tacón en el piso, a ver. DJ Emerson, el mago melódico. El salsonfones de nuevo. Cuando se quiere, como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Que he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida, caminé en la noche y no encuentro nada. Oye, traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Cuando se quiere, como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Te he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Escuchas Supermezclas Extremas Vol. 4 con DJ Emerson y DJ Looney. Porque somos así, sangre morena. DJ Emerson, el mago melódico y DJ Looney en la Supermezclas Extremas Vol. 4. DJ Emerson, el mago melódico y DJ Looney en la Supermezclas Vol. 5. Que tú tienes alma mía. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que me pasa, cuando la vuelvo a mirar, el corazón se me para y me hace tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, 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 t Música Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Xicaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la vuelvo a mirar El corazón se me para y me hace tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiquita Ay que tiqui, 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 tiquita Riki, tiqui, 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 tiqui Tiquita, riki, tiqui, 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 tiquita Porque somos así, la mujer es morena Uy, este cojo gallo parece de allá de las pescadoras de San Marco Señores voy a contarle, señores voy a contarle DJ Emerson, el mango melódico y DJ Luli en la super mezcla Extremas Volumen 4 Es el guapo del vecino, buscando un gallito fino De tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y lo pasaba llamando, ven acá gallito fino Y al cabo de poco tiempo un lorito apareció Que lorito tan bonito y en esta forma cantó Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Por la pluma me parece que el lorito está cruzao Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Y el Papa Loro decía, y el Papa Loro decía, aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia, ¿por qué se parece al gallo? Y el Lorito le decía, papá ¿por qué te incomoda? Es que el gallo está de moda Hoy, mañana y todos los días, es que el gallo está de moda Hoy, mañana y todos los días, y al pobre del Loro viejo lo que más le incomodó Cuando oyó al Lorito nuevo en la forma que cantó No hay que dejarse deslumbrar por el color de una ilusión Al corazón, no hay que dejar que lo destrocen al pasar Estrellas hay que no dan luz, hasta que el sol no está calor Igual sucede en el amor Primer amor, primer dolor, así es la vida, sí señor Para olvidar los remeses del amor, hay que ser amigo mío, un gran señor No hay que dejarse deslumbrar por el color de una ilusión Al corazón, no hay que dejar que lo destrocen al pasar Estrellas hay que no dan luz, hasta que el sol no está calor Igual sucede en el amor DJ Emerson, el mago melódico Hoy, DJ Looney en la super mezcla, extremas volumen 4 No hay que dejarse deslumbrar por el color de una ilusión Al corazón, no hay que dejar que lo destrocen al pasar Estrellas hay que no dan luz, hasta que el sol no está calor Igual sucede en el amor Estrellas hay que no dan luz, hasta que el sol no está calor Mi alma te doy, y aunque le coche yo me voy Soy tu mundo y vida, soy tu sol No hay que dejar que lo destrocen al pasar Al corazón, no hay que dejar que lo destrocen al pasar Estrellas hay que no dan luz, hasta que el sol no está calor Igual sucede en el amor Algo diferente Super mezclas extremas, volumen 4